Yo, yo Soy Josman Ruiz, llego al barrio y los enemigos me ven venir Todo el tiempo los cruzo y todo el rato pas, pas, los estoy cosiendo Los dejo rotos, los parto, los encineros, los quemo, hago lo que quiero Chale, yo si estoy bien champeto, mi producto es un veneno Tengo burina de la fina, hielo delfino, de noche y de día aterrizo a cualquier enemigo Arriba la HP, beat the baddest, yo, yo, ya sabes que a diario nadie se me compare Frisados los dejo yo, siempre agarro, barro en las esquinas Vendiendo mi producto el más chingón de yo, soy yo Simona Huevo, la camiseta roja para que me vean Aquí en la HP, aja, aja, que tranza bien chisqueado, bien alajado Vean que pedo, sus viejas están a mi lado Sudándose sus piernas, ya saben que tranza todo el tiempo Temblando de arriba para abajo, it's going down, que tranza patos Chale, es un diablo, na, ya lo sabe Na, na, nadie, nadie va a poder conmigo Llego al barrio el pinche chingoncito, soy de un diablo Los aterrizo enemigos, acá, acá, yo soy de pinche Más madrafaga, aja, aja, with my glass, aja, aja, toda la semana, aja, aja, mi 45 lista Pá, pá, bombas de amadres explotan en su cuadra Yo soy el más chingón, chale, nadie se me compare Enemigos, toques de amadres, siempre fume y fume Bien tranquilo, haciendo dinero Chale, es que pedo, me están buscando en la H para o Un chingo de dinero, un chingo de rafagueo Un chingo de huete, chales que quieren Todo el tiempo yo soy el que trae, este es lo bueno Papá, bim, 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 todo el tiempo Una pinche, hay que 47 a mi lado Ya saben con los homies firme Seguimos reventando, 3 de 6 Arriba en el mapa Chinguen a su madre, todos los bitches fakes Ya lo saben, la H trae fuego Nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate Ya lo saben, la H trae fuego, nadie se combate